de la mesa directiva, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura. Sin duda alguna, los trabajadores de la educación en el país es uno de los gremios más combativos, más resilientes en términos de estar reclamando no solamente que se mejoren sus emolumentos económicos, sino la defensa de la democratización de su propio sindicato y la democratización de su propia materia de trabajo, que es la educación. En este tenor, lo que se está planteando, en el sentido de que no desaparezca este concepto, nosotros pensamos que sí es importante apoyar a los maestros y maestras, a los trabajadores de la educación en Quintana Roo, de la sección 25, de manera especial, pero la posición sería que se vaya a comisiones para que, así como el diputado Arcila recogió el punto de vista de dirigentes, también tengamos la oportunidad de escuchar otros puntos de vista que enriquezcan este posicionamiento. Sin duda alguna, yo estoy de acuerdo también que quien debe puentear la gestión ante la Secretaría de Educación Pública tienen que ser nuestros diputados federales y los propios senadores, inclusive, no tengo problemas en ese sentido, pero sí plantearíamos una mayor argumentación al respecto, porque en la exposición que hace el compañero Elma, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, él lo quiere comparar con el tema de los fideicomisos, y los fideicomisos es otra cosa distinta. Hoy mismo, el Secretario de Hacienda explicaba que no es que vayan a desaparecer los recursos, van a desaparecer los fideicomisos como entes que administraban estos recursos, de que se les abastecía por parte de la Tesorería de la Federación, la Tesorería de la Federación, lo depositaba, por decir algo, a la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública lo depositaba al fideicomiso. Lo que se está quitando son intermediarios que no siempre bajaban los recursos a quienes efectivamente iban dirigidos. El caso este, pues a nosotros sí nos parece que no debe desaparecer, debe de permanecer, pero sí planteamos que se vaya a reunión de comisiones para enriquecer este planteamiento. Es cuanto.